Hola, yo soy Titi. Y yo Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Datos, información y cosas extra folleto que te van a servir para tu repaso el sábado. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Estamos muy contentos con Titi, bienvenida Titi. A pesar de que hace un frío enorme aquí en Chillán, estamos compartiendo con todos nuestros amigos ahora de Sudamérica. Titi, saludos a nuestros amigos de Sudamérica. Hola, hola. Un gusto poder compartir con ustedes estos Espacio Podcast sobre la Escuela Sabática. Información nueva, cosas que le puedan ayudar. Como todas las semanas, quiero invitarte a poder descargar el folleto de Escuela Sabática que compartimos en nuestras redes sociales. O acceder a él por medio de las páginas oficiales de la Iglesia Adventista y también del Ministerio Joven en Sudamérica. También te invito a poder ver todo el material que tienes. Tenemos un montón de material. Cecilia, ¿cuáles son los materiales más o menos de los que tenemos de Escuela Sabática? El nuevo que conocí es el quiz, ¿no? Tenemos un quiz, sí. En las páginas del Ministerio Joven tenemos quiz para que puedan participar. En las páginas también tenemos estos resúmenes que hace el Pedrito, que pueden verlos. También tenemos llaves maestras, iniciativas de microhábitos. Así que muchas cosas, mucho material para que todos ustedes puedan acceder a este folleto, sea de una forma más sencilla, más atractiva y puedan estudiarlos todos. Así que, ¿te parece, Cecilia, que empecemos a estudiar este folleto? Perdón, esta lección. Bueno, el folleto se llama Ser un Verbo Activo. ¿Y estas últimas tres semanas de qué hemos estado hablando, Otiti? Hablamos del objetivo del discipulado, ¿cierto? Primero hablamos de la oración, después hablamos de lo que era el estudio de la Biblia y hoy vamos a hablar de la testificación. Me acuerdo que hacía la comparación con el cuerpo humano, que la oración era cómo respirar, estudiar la Biblia, cómo comer y ahora vamos a ver lo que es la testificación en nuestra vida. Dos mares muy populares en el Medio Oriente son el Mar de Galilea, que es precioso, y también está el Mar Muerto, que es uno de los más conocidos porque está tan salinizada el agua que la gente flota. Entonces, es un lugar turístico muy conocido. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esto? Dos, la diferencia de que uno tiene corrientes o el agua fluye, pero el agua de... bueno, ese es el Mar de Galilea, ¿no? Pero el Mar Muerto, el agua no fluye, el agua se estanca ahí y está salinizada. O sea, se llama el Mar Muerto porque es imposible que algo viva ahí. O sea, es terapéutico, la sal y todo, pero es imposible que hayan seres vivientes y por eso se llama el Mar Muerto porque no hay vida dentro de ese mar. Bueno, hay un montón de teorías, ¿no? Se cree que hay tubos homicomorras, etcétera. Pero lo interesante de esto es que la vida es como... La testificación es como esto. Los que testifican son como mares o ríos de agua viva, ¿no? Que fluye su agua, que hace que lo demás se nutra con lo que sabe, con lo que tiene, con lo que conoce. No así como los que no comparten este evangelio o comparten lo que conocen, lo que saben, lo que han aprendido, que es como el Mar Muerto. Es necesaria una fluidez, ¿cierto? Vamos a continuar con la primera parte de nuestro podcast, que vamos a hablar de la parte importante del discipulado que es testificar. Vamos primero a hablar de la historia del Etíope con Felipe. Bien, Titi, había que leer de Hechos 8 del 26 al 40 y había que remarcar. Ustedes saben que hay una sección del folleto que todos tenemos que participar, que es leer la historia de la semana y marcarla, tomar apuntes. Y el folleto tiene un espacio para eso. Ah, Titi, ¿cuáles fueron los versículos que a ti más te parecieron atractivos de esta lectura? Personalmente, el 31 me gustó mucho. Dice, el Etíope respondió, ¿cómo podría entender si ninguno me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¿Y por qué te pareció atractivo? Lo que más me gusta es el interés del Etíope con respecto a entender este evangelio. Me gusta mucho porque actualmente hay mucha gente que no sabe y que uno tiene que ir a enseñarle. Entonces, me gusta mucho. O sea, igual es bueno saber que Felipe llega a él porque el Espíritu Santo le dice que se acerque a él. O sea, no es como que Felipe estaba haciendo una campaña evangelística vía YouTube y de repente alguien se acercó a él, sino que él, guiado por el Espíritu Santo, como dice el folleto de su GPS, llevado por el Espíritu Santo al desierto y luego a este carro que andaba, le dice, acércate a ese carro y habla con la persona. Y justo la persona estaba leyendo la Biblia. ¿Y qué otro versículo te llama la atención, Titi? El 35 dice, entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Me gusta mucho porque recalca que fue el evangelio de Jesús el que convirtió a este Etíope. Y que no hay tampoco excusa porque Felipe está ocupando el Antiguo Testamento. Porque cuando Felipe está predicando, no existe una escritura de un Nuevo Testamento. Será obvio, bueno, después vamos a comentar ese texto. Pero obvio que el Etíope está leyendo el Antiguo Testamento y este dice, y este le habló del evangelio de Jesucristo. Término que como que prácticamente conocemos del Nuevo Testamento, pero Felipe ocupó el Antiguo Testamento. Continúa, ¿cuál es el otro versículo que remarcaste, Titi? El último que remarqué, el 37, dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El Etíope le respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me gustó mucho porque esta es la conversión que tiene el Etíope, ¿cierto? Y pide que sea bautizado. Claro, hubo una confesión interesante que Juan dice, ¿no? El que confesare con su boca que Jesucristo vino y se hizo carne. Entonces vemos una conversión honesta, una conversión, digamos, fidedigna, donde el hombre no solamente entendió lo que leía, sino que quería en su corazón creer lo que estaba leyendo. Y lo acepta, porque vemos que al instante el hombre es bautizado. Y Felipe, ¿qué pasa con Felipe? ¿Desaparece? O sea, Avengers no es nada comparado con... Se le teletransporta. Se le teletransporta, ¿cómo va la teletransportación? ¿Por qué? Porque para cuando alguien está, aquí uno dice, uno puede sacar de contexto un montón de cosas, pero el hombre todo lo podía. En Cristo que lo fortalece. O sea, él siendo guiado por el Espíritu Santo, no solamente fue guiado por el desierto, hasta donde una persona que necesitaba el Evangelio, sino que se teletransporta. O sea, el hombre vivió cosas sobrenaturales, solo por ser guiado por el Espíritu Santo. Mati, cuéntame tú qué te gustó de este versículo. A mí el versículo que me llama mucho la atención, o sea, el versículo que a mí más me encanta esta historia, me encanta esta historia, y para mí los... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman ellos? Los diáconos del Nuevo Testamento son así, los superhéroes del Nuevo Testamento. Los dos, para mí son así, otro nivel de personas. Y me gusta mucho en el 32 al 34, porque cuando se acerca a Felipe, le pregunta como qué es lo que está leyendo, entonces le explica, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra suya. O sea, está citando Isaías, Isaías 53. Un capítulo, o sea, perdón, un libro muy particular que me encanta, que comentamos la semana pasada, no sé si te acuerdas. A mí me encanta Isaías, y este texto es una profecía mesiánica, que Felipe ya había estudiado, porque obviamente la comparte, esa sabía de que estaba hablando, ah, esto es Isaías. Y lo otro es que el hombre la explica. Interesante, ¿no? Aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, Felipe tenía su estudio, no sé si devocional, pero tenía su estudio bíblico. El hombre sabía lo que estaba leyendo. No era así como que, oh, ¿de dónde saqué este verso? Vamos a ocupar lo que aquí en Chile popularmente se conoce como el chamuyo. No ocupó chamuyo, o sea, el hombre sabía lo que estaba leyendo, sabía lo que estaba explicando. Y lo otro es que el etíope se había conseguido rollos de Isaías, o sea, el hombre estaba profundamente interesado. Quizás venía de eso, ¿no? En su viaje, de haberse conseguido extractos de que lo llevaran a la verdad, que lo llevaran a la conversión. Entonces, ¿cuán lindo es encontrarse con esa gente? ¿Cuán lindo es poder ayudar cuando uno se encuentra con una persona que está buscando al Señor es porque el Señor te pone ahí por algo? Y Felipe entiende al tiro el llamado. Mi pregunta es, ¿nosotros entendemos ese llamado? Bueno, podemos ver que este es el discipulado, ¿cierto? El interés que tuvo Felipe sobre este etíope. Continuando, hay otras partes de la Biblia o partes de la vida en la historia que también hubo este interés sobre el discipulado en muchas personas. Tenemos los ejemplos de Moisés cuando dijo, te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. ¡Guau! O sea, está dispuesto a perder su vida para que la gente se salvara. Amén. El siguiente dice, Pablo cuando dijo, Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Y el último y más importante, dice Jesús cuando lloró por los habitantes de una ciudad lamentándose. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Me llama mucho la atención lo que dice la Biblia. Es muy similar a lo que viven después, digamos los discípulos, no sé si modernos, pero históricos. Por ejemplo, John Knox decía, Dame Escocia o muero. John Wesley decía, El mundo es mi parroquia. Henry Martin, al desembarcarse en la India como misionero, dijo así, Aquí déjenme arder por Dios. Mierda, ese nombre venía allá. Whitefield, que también me encanta que es contemporáneo a Wesley, decía, Oh señor, dame almas o toma la mía. Y el último, que es Sunday, dijo así, Hazme un gigante para Dios. Eran hombres que daban su vida por el discipulado. No solamente los bíblicos, sino que los históricos. Ahora, quizá llamar la atención, a mí me llama mucho la atención lo que dice Pablo, que Pablo dice, Me siento en deuda. Es como que, cada vez que conozco más a Dios, más en deuda me siento con compartir lo que conozco a Dios. O más en deuda me siento con que la gente sepa lo que es Dios. Por eso estos personajes son así. Bueno, muchos de ellos fueron parte del martirio o murieron predicando. Es importante recalcar que la manifestación no fue únicamente por personas famosas, ¿cierto? Normalmente, uno ora por sus alumnos, hay pastores que oran por sus feligreses, empresarios que oran por su cliente o médico, o padres que sollozan por su hijo, ¿cierto? Otro personaje que es muy particular, muy, 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 muy... Otro personaje que es muy particular y llama mucho la atención, sobre todo en esto del discipulado, para toda la gente que estudia el discipulado, es John Wesley. ¿Ya? John Wesley es del siglo XVII y este hombre formó parte como de este gran enravidamiento evangélico en Europa, en Inglaterra, digámoslo, con Whitefield, ¿ya? Que los nombramos los dos recién hablando de la cita. John Wesley es muy conocido porque él, cuando viajó a Estados Unidos, lo mandaron a hacer como su práctica pastoral, ¿ya? Como que el hombre le dijeron, ya, estudiaste teología, pastor, te fuiste a hacer la práctica. Y en el viaje, si no me equivoco, eran los moravos, las personas que cantaban en medio de la tormenta en el bote y cantaban con tal fervor que él no entendía por qué le pasa. Bueno, finalmente él tiene una conversación y un diálogo y se da cuenta que él, lo que había sido cristiano toda su vida, mira lo que hace como Dietrich Bonhoeffer de separar el cristianismo con la cristiandad. Como que Wesley se da cuenta de que él es parte de esto que es la cristiandad. O sea, el hombre nunca realmente había aceptado a Jesucristo en su corazón. Todo su vida en la iglesia o quizás, no sé, gran parte de su vida en la iglesia y nunca había aceptado a Jesucristo. La moneda perdida. La moneda perdida, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que Wesley se convierte, después de este viaje se convierte y empieza a hacer algo así pero potente. El hombre vuelve a Inglaterra y se pone a predicar hasta en las calles, en las carreteras, se pone a predicar a donde sea y da mucha énfasis en el nacer de nuevo. Una persona cuando él está predicando le pregunta oye, ¿tú por qué das tanto énfasis en nacer de nuevo? Y él dice es porque tú necesitas nacer de nuevo. Así. Entonces, finalmente Wesley tuvo esto, aprendió esto del discipulado sano. O sea, ¿por qué? Porque él nunca vivió un discipulado sano. O sea, él siempre fue muy piadosa su vida. Él es parte como de esta época de, no se llama el pietismo, se le llama el puritanismo eso. De la época de los puritanos, o sea, de la gente que quería ser correcta de verdad y cristiana de verdad porque mucho deísta, mucho ateísta, mucho ateo, uno lo ve y también es correcto. También es una persona que se comporta bien. Pero él quería ser de los cristianos que se portaban intachables y eran santificados. Hasta que finalmente se da cuenta que tenía que haber un ciclo que fuera sano. ¿Y cuál era ese ciclo sano? El nacer de nuevo, ¿ya? Que es el que le enseña Felipe Aletíome, nacer de nuevo. Segundo, hacer que la persona, bueno, aprendiera de la vida y le participara como en células o grupos pequeños y los metía en grupos pequeños y finalmente testificara. Entonces, todo ese proceso hacía que todas las personas que se convirtieran lo vivieran. Por eso fue tan prolífica el evangelismo, por eso hubo un rabiamiento, porque Whitfield hacía algo similar, ¿no? Y ahí, bueno, hay arte y historias con ello. Vamos ya a continuar con la siguiente sección, que es la parte de las anécdotas, Matt. Tienes, primero hablemos de las maneras prácticas de testificar. ¿Tienes maneras prácticas? O sea, si tú me preguntas así como que qué es lo que yo hago, como que regularmente lo que intento hacer con la gente, más que nada porque no soy una persona así pudiente que pueda ayudar a la gente con platita, qué sé yo, lo que siempre intento hacer es estar ahí, acompañar o escuchar. Es como, es lo que yo ocupo. O sea, en realidad, yo también ocupo mucho el que me pregunten y yo poder explicarlo, ¿no? Siempre intento tener, entre comillas, una respuesta a las preguntas bíblicas porque no lo sé todo. Pero siempre ocupo mucho el poder escuchar a la persona porque yo mismo soy una persona que necesita desahogo y el desahogo es una parte esencial de la salud emocional, de la salud espiritual. Entonces, siempre algo que yo ocupo personalmente es el estar ahí, el escuchar. Eso. Tú, Titi, ¿qué ocupas? Yo, personalmente, trato de siempre, antes que nada, mostrar el amor de Jesús porque sé que les puedo decir cualquier cosa, les puedo decir las leyes, les puedo decir la verdad del sábado, cualquier cosa, pero eso no lo va a convertir finalmente lo que lo comparte es el amor de Jesús. Ahí está, ahí uno como que intenta cubrir la razón y la emoción siendo que igual también hay otras cosas como lo material, como las necesidades, qué sé yo. Bueno, vamos a contar alguna anécdota, ¿ya? Ahora es el momento de la anécdota, así que yo voy a contar la mía, después voy a contar tú la tuya y la idea es que ustedes igual cuando compartan su escuela satática cuenten su anécdota, su testimonio, lo guarden así de forma ordenada y el momento de contar van a contar. Bueno, yo tengo una muy bonita de un amigo con el que hasta al día de hoy converso, que era un chico con el que yo trabajaba. Me acuerdo que todos los días nosotros íbamos a almorzar juntos y yo trabajaba, no estaba en el estudio de la facultad, estaba trabajando. Entonces, me acuerdo que íbamos todos los días a almorzar con este chico y este chico de vez en cuando se ponía a fumar unos cigarrillos bien peculiares. Entonces, yo me puse incómodo la primera vez y cuando hubo una segunda yo preferí no seguir compartiendo el almuerzo con estas porque eran varias personas. Pero no siempre era, pero las veces que fueron me sentí muy cómodo así que dejé de ir a almorzar y me acuerdo que nos hicimos tan amigos con este chico, un chico que no es de la iglesia, nos hicimos tan amigos con él que él se percató de mi incomodidad, él me quiere mucho hasta el día y yo igual lo creo mucho y antes de ir a almorzar al siguiente día me dijo Mati ¿por qué no fuiste a almorzar más con nosotros? Me dijo es por eso, ¿no? Y yo le dije amigo, mira, yo te quiero un montón y no te voy a mentir tampoco. Sí, le dije es por eso porque yo le dije solo ponte en mis zapatillas porque, bueno, mis zapatos, no sé, lo digo más informal, ponte en mis zapatos. Yo sé que ustedes lo que hacen es algo muy normal para la gente, yo soy el raro que le incomoda, pero le dije ponte en mi lugar, imagínate, yo estoy sentado contigo en una plaza, en un parque, tú te pones a consumir uno de estos cigarrillos y pasa un amigo mío o pasa una persona de la iglesia, imagínate, pasa mi pastor, yo le podría explicar la verdad, no me podría sentir culpable, pero ¿cómo se vería? La imagen igual es importante y más que nada porque tampoco quiero proyectar una imagen extraña a la gente que me ve y que sea quien sea, la policía o la gente que va pasando por la calle piense algo así de mí, ¿cachai? entonces, ¿sabéis lo que pasó, no? Él dijo, como que lo pensó así y le quedó dando vueltas y se fue a almorzar y me acuerdo que él cuando vuelve a almuerzo me dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero tanto, me dijo, que prefiero mil veces compartir contigo que consumir estas cosas, me dijo, así que no te preocupes, no consumo más, me dijo, nunca más, yo te lo prometo, siempre fui al almuerzo con él, incluso llevábamos juegos, conversábamos, yo le hablaba mucho de la Biblia y la oración, imagínate, hasta el día que conversamos y el chico dejó de juntarse con esta gente, obviamente, y de consumir estas cosas solo por estar conmigo, lindo, lindo, yo hasta el día de hoy siento así que, como que nunca había sido una bondad mía, como que dije, oye, ¿qué puedo hacer como para demostrarle a este chico que soy? Bueno, nunca hice eso, pero me di cuenta que siendo una persona, siendo espontáneo, o sea, siendo como realmente soy, finalmente él fue afectado, fue afectado. Y tú, Titi, a ver. A ver, una puntual, puntual, no tengo, pero sí recuerdo que yo provengo de un colegio adventista en el cual hay gente adventista y no adventista y siempre se genera, por lo menos en mi curso se generaba mucho el debate, cosas así como súper controversiales donde uno peleaba, no sé, cosas tanto por la Biblia, cosas, aborto, cualquier cosa, era cuestión de debate, sí, súper controversial. Bueno, pasó una vez que estábamos discutiendo algo sobre el amor de Dios, me di cuenta que estar peleando con estas personas no iba a solucionar nada, nosotros peleábamos, 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 pero no llegábamos a una conclusión nunca porque la persona con la que estaba hablando no estaba receptiva a lo que yo le estaba diciendo, claramente, entonces aprendí que ese no era el momento. Ya. Entonces, muchas veces esta persona se me ha acercado y ha tenido problemas, entonces me cuenta sus problemas y ahí es de la manera en la que yo le puedo mostrar el amor de Dios. Eso es... O sea, un buen carácter finalmente ha dado un fruto. Sí, más que una conversación tan... Tan confrontacional. Eso. Bueno, también hay que hacer el llamado, esta es la siguiente sección, que todo esto de testificar era como hacer ejercicio, entonces cuidarse físicamente tiene toda una analogía, un paralelismo con testificar y justo, particularmente, la Iglesia Adventista del Sextimo Día tiene esta ala esta mano derecha del Evangelio, ¿no? Que es predicar con la salud. Incluso existen muchos centros de influencia, digamos los centros de vida sana, que explican, o sea, perdón, que enseñan o tienen a esta gente que son personas que se van a vivir a estos lugares, huéspedes, que aprenden los ocho remedios naturales, que son el aire, el sol, el agua, la abstinencia, la alimentación, el ejercicio, el descanso y por último, el más importante, la confianza en Dios. Adelante. Adelante. Bueno, ese otro, pero al fin y al cabo, el tener una buena salud física enseña también del testimonio de Jesucristo. Me pasó algo hace un tiempo. Fui a una junta, a una charla, de como interdenominacional, digámoslo, no sé, era como una comida y había muchos pastores de muchas religiones o digámoslo, de muchas denominaciones, religiones, muchas denominaciones y me acuerdo que la persona que dio la charla habló de salud y habló de la Biblia y la salud. Fue muy interesante, estuvo muy, muy bonito. Me acuerdo que cuando terminó él les decía, él dijo algo así, súper verdad, así como súper cierto. Él les decía, ustedes oran por las personas y sanan a las personas. Ustedes son pastores, el Espíritu Santo lo ocupa y les decía. Así ya, ustedes van y van en el hospital y oran por una persona que está a punto de morir, se enferma y la sanan. Pero están todos ustedes enfermos. No se estuvo buena. Todos ustedes están enfermos, todos tienen hipertensión, todos tienen diabetes y ¿por qué no se sanan? Decía. Oh, y buena, buena. Entonces, al final de la charla él ayudaba con asesoría sobre el régimen alimenticio, el régimen pro salud. Buenísimo, yo lo encontré así, súper ad hoc, súper bueno, porque es verdad, nosotros hablamos mucho de espiritualidad, pero también hay poco en este mensaje del Evangelio que hablamos de la salud, siendo que la salud es esencial, o sea, el Señor quiere que prospere nuestra alma así como prospera nuestra salud, la salud esencial para el Evangelio. Como están los ocho remedios naturales, también están los ocho hábitos del poder del discipulado. Estaba la oración, la lectura personal diaria de la Biblia, la adoración familiar matutina y vespertina, la asistencia semanal a la escuela sabática, la asistencia semanal a la iglesia, la reunión de oración o estudio bíblico, testificación personal regular, y ocho finalmente, la participación regular de los ministerios. Se puede resumir en las tres que ya hemos hablado constantemente, ¿cierto? La oración, la lectura, la testificación, son muy, sí, están muy detalladas como esas tres que las sintetizan al final. Entonces, Titi, ¿cuál crees tú que es la clave de la testificación? Yo creo que la clave de la testificación es mostrar a Jesús de la manera que sea. Eso, como lo que conocí de Jesús hay que mostrarlo, sí o sí. Lo que decía Desmondos, ¿no? Que no importa tanto lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Titi nos va a leer ya en la última sección la cita final. Bueno, extraído de Elena de Juay, el deseado de toda la gente dice, la ley y los profetas, junto con el relato de las propias palabras y acciones de Cristo, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo. El nombre de Cristo es su consigno, su señal de distinción, su vínculo de unión, la autoridad de su conducta y la fuente de su éxito. Nada que no lleve su sobreinscripción ha de ser reconocido en su reino. Amén, amén. Qué linda cita. Bien, ya vamos finalizando. Ha sido un gusto, un deleite, un placer. Todo muy lindo haber compartido con ustedes en este nuevo podcast. Estamos contentos porque tenemos una linda audiencia que nos escucha. Les pedimos que compartan el podcast porque si más lo comparten más gente puede escuchar de esto. O sea, no solamente estudia Escuela Sabática con nosotros sino que puede aprender más de Jesucristo. Así que, el Señor les bendiga a todos nuestros amigos Habla Hispana de Sudamérica. El Señor les acompañe. Nos escuchamos en un nuevo podcast esta próxima semana que se va a llamar El Proceso del Disipulado y vamos a comenzar con la preparación. Bien, me parece. Ya vamos a empezar a hablar de la preparación para ser discípulos. El Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao, chao.